La pena, ya era hora, ¿no? Sinceros, puras mamás Ok, voy a Voy a Digger, voy a Digger, voy a Digger Ah, no, bueno, pero aquí No importa mucho la posición, pero sí hay que Rodear al líder, hay que ver cómo pueden ser No, pues es que si tienes placer No, ya los me quedan Ah, yo soy el líder, vale, vale, bueno, yo me quedo Bueno, yo voy por el Digger Yo voy a Arco Follow the Tiger, Tiger, Tiger Follow the Tiger, ahorita les digo El líder se va para el Digger El líder se va para el Digger El líder se va para el Digger Ya se regresó el puto, ya se metió Ya se metió, ya se metió Y te lo vas a encontrar, Dreams, a tu izquierda, Dreams Corre a tu izquierda, Dreams Acompañen a Dreams Sí, me lo llevé Ah, está el líder tan cerca Ay, yo no arco Y el líder está bajito en las escaleras Ahí está, ahí está, ahí está el líder Ay, qué mamada No está el líder, no está el líder Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está A tu derecha, Marina, ahí está, míralo Ahí va corriendo Síguelo, ya lo encerraron, ya lo encerraron Lo tengo No se la peló el puto Viene por mí Oye, no sé, muere el cabrón No más Cuatro disparos, así en la cara, hermosísimos, así Viene el Digger, el Digger está marcado Ahí está, pago, ahí abajito Ya lo vi Ah, cabrón Ay, no sé, Karen ¿Dónde vas, papá? A pura callazo No, no les bailo Yo no bailo Bueno, tal vez Tampoco le vas a la peló Bueno, tal vez Bueno, tal vez La danza de los siete venga Bueno, tal vez Un striptease Bueno, pa' ver, es la líder, eh Ponte las pelas No la cago No la cago Dinos pa' dónde va el líder Ah, boomer, boomer, boomer Ok, Lider va para sniper Va solo Métete, Marín, métete Es en serio, va solo, literal Te lo vas a encontrar inmortal Los otros tres no se mueven Estoy de sniper, estoy de sniper Y las escaleritas, y lo vas a ver Ok Lo pueden cruzar, hermoso Los otros no se mueven, Trimps Ya se movió uno Ya se los van a cercar Qué buena Ok, ya Qué buena Los otros no se mueven Ya se va a encontrar con uno Cuidado, Melee Ya se está No Se va a encercar a inmortal uno Eh, no sé si entró Qué pedo El otro ya se movió Pero está en el respawn No, no es cierto Mío, 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 mío Es mío Ah, chivo, Dream Shield Ay, la, la, la ¿Quién es esa negra? ¿Quién crees? ¿Tú eres tú? Ah, tú fuiste el puto que no me levantó la vez pasada Ah, pues Estaba tan calladito, güey Soy la mugrosita ¿Para dónde va el líder? ¿Para dónde va el líder? Solo, va al digger, solo Va solo el digger Ok, écheloslo Está en la parte de un carro Cuidado con el arco Te recuerdo que está el líder, eh Ay, su puta madre Aumente el volumen mucho Está en dos en arco Buen digger Aguas, eh Que había entrado en dos Ya está rojísimo Voy atrás de ella Voy atrás de ella Corre, 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 corre Me persiguen, me persiguen Me persiguen ¿No les doy? ¿Se muere? ¿No les doy? ¿Qué te persigue? Ah, me mató Bueno, ahí está tocado Yo leí tres disparos, la neta Y no creo que... Métela ¿Qué te es, güey? Bueno, mames, güey Por andar de metiche, güey Me mató, güey Mira, me bailó el perro ¿Dónde está? ¿De qué división no eres, inmortal? Mira, ese güey no es de MK, güey Es girar, güey ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no sé! ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! Casi me mata, güey No, es que ese güey era MK Además que lo sacamos por gay, güey Porque me tiró el perro, güey Y le dije No, no puede ser, güey Ya, no, me andabas cayendo, pito ¡Ay, no, me andabas cayendo! ¡Ay, no, me andabas!